Vamos a mandar un saludo a la familia Primara, un abrazo, a toda la raza de aquí de Puebla, un saludo. Vamos a ver, los de este barrio de Perú, un grito mexicano. Te escribí una carta y no me contestaste. Vamos, fui a buscarte en la campos de dirección. Y a mí toda su familia, compadre, como tengo las cosas que reclamar. A ver, los solteros, dicen, me obligaste a que te deshacate. Dejé mi casa por vivir feliz con tu amor. Y me pagaste como algo has pagado. Manos arriba, manos arriba. Por tu culpa estoy viviendo un día o no. Y a esta vida lo que no ha costado. Mujera, para todas las mujeres y ritonas de esta noche. Todos los amigos de la prensa, saludos. A ver, la raza de pozos. Dice, las solteras de pozos te onda. A ver, se vieron cerca de las botellas. Especialmente cuando me pierdo de ti. Si amanece, no se mira las estrellas. Oscurense y nunca me llaman parar. El público de la derecha del escenario. Una radio lento, semillas, te acompaña. Mi casa no es más, muy visita a las demás. Tiene un letrero de color en la piel. Y una cual quiere andar, yo pa' ¡Gracias! Ahí queda. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Ya fue el dausadicho.